No hay como ser feliz. Puede estar contento un rato así. Así como las fotos. Que es un momentito. Pero si las fotos duraran un poco más, la gente no se vería ni tan tranquila, ni tan feliz. Y era la más popular. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso, el viento la secará. A ver si esta niña tuviera papá. ¿Qué tienes que hacer? Chupármelo. No sé cómo pueden seguir siendo mejores amigos si es que no se han visto en 13 años. Y se le va. Toma la leche. Nos vamos a poner muy tristes. ¡Oh, mi hijita! Si sigues así, te vas a quedar ahí sentada. Se ve simpático.